Juego amigos, bienvenidos a Naughty Player, su cápsula con las noticias más importantes de videojuegos. Yo soy Eduardo Ramírez, comenzamos. En la Campus Party 2017, celebrada en Guadalajara, la plataforma Twitch, anunció que en conjunto con Gaming Green, la asociación mexicana enfocada en la ecología y los videojuegos, recaudarán fondos para rescatar el cañón del sumidero. Localizado en Chiapas, el Parque Nacional Cañón del Sumidero, es una de las principales atracciones turísticas de México, de gran riqueza ecológica y uno de los cañones más imponentes del mundo. A través de él, corre el grío Grijalva, cuya agua sustenta más de 200 mil personas en el área. Sin embargo, la contaminación causada por la industria, la población y el turismo, pone en serio peligro la biodiversidad del área. Se estima que cada día, entran hasta 5 toneladas de desechos sólidos al cañón del sumidero, y que si esto continúa así, en el 2025 el daño será irreversible. Esto de acuerdo a un estudio de la Unesco. Gaming Green se ha puesto 3 metas a alcanzar. La bronce, que busca juntar 30 mil dólares para limpiar los bancos u orillas del río. Plata, que busca juntar 130 mil dólares para limpiar las orillas y la superficie completa del río. Y la última, la oro, que busca juntar 320 mil dólares para limpiar el río por completo y extraer desechos del fondo. Puedes participar donando en los streamings de Gaming Green, compartiendo la liga de donación o siendo voluntario. La campaña se llevará a cabo del 18 de julio hasta el 1 de agosto. Estaremos al pendiente de los resultados de esta campaña. Tres noticias de tres videojuegos de pelea. La semana pasada se reveló en la revista Famitsu, que Krillin y Piccolo estarán en Dragon Ball FighterZ. Por el momento solo se conocen imágenes de los personajes. También se anunció que en el lobby de las peleas online podrás comunicarte con Sea Stamps, sticker de los personajes de Dragon Ball, en modo tierno o chibi. Durante la San Diego Comic Con, se reveló a Starfire, uno de los nuevos personajes para Injustice 2. Este personaje estará disponible durante el mes de agosto. Starfire forma parte del Factor Park 1, que incluye también a Red Hood y a Sub-Z. También durante Comic Con, se revelaron personajes nuevos para Marvel vs. Capcom Infinite. Nemesis de Resident Evil, Hagar de Final Fight, Frank West de Death Rising y Spider-Man. Problemas técnicos en el Pokémon GO Fest de Chicago. Durante un solo día se hizo el Pokémon GO Fest, que prometía a los asistentes en participar en diferentes actividades, como el participar en incursiones, atrapar pokémones raros o ganar medallas y huevos Pokémon. Sin embargo, Pokémon GO sufrió de varios problemas técnicos durante el festival, haciendo lo imposible de jugar para la mayoría de los jugadores y asistentes del Pokémon GO Fest. El CEO de Niantic, John Hanke, estaba en el evento, y salió al escenario principal a calmar a la audiencia, argumentando que estaban solucionando los problemas con su servidor, así como en contacto con las diferentes compañías de móvil. Sin embargo, Niantic decidió que a todos los asistentes del festival, se les regresará el costo de su boleto, así como 100 dólares en pokémonedas. También ellos recibirán al Pokémon legendario Lugia, que al final del día era el principal objetivo de este festival, en que todos los entrenadores Pokémon hicieran diferentes actividades, para que se pudieran desbloquear los diferentes legendarios en Pokémon GO. Actualmente, los modos incursión están disponibles en cualquier gimnasio Pokémon. Podrás capturar a Lugia o a Articuno. Articuno fue elegida entre las aves legendarias, debido a que su representante, el Team Mystic, fue el equipo que más participó en las actividades antes y durante el festival. Zapdos y Moltres, que representan a los otros equipos, estarán disponibles en un futuro. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal y dejarnos un comentario, así como un like o un pulgar arriba a este video. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima.